Hola chicos excelente tarde, el día de hoy podremos reclamar totalmente gratis dos nuevos paquetes de cuerpo, los cuales uno es este paquete futurista de color verde, llamado, Laser Larry, y podría subir a costo de robots más tarde, el segundo paquete gratuito es este personaje llamado, Saludos de Gober, un personaje con un peculiar torso, con el cual podrían hacer avatares extraños gorditos y chistosos, además este paquete es coloreable y también recortable, o sea que podremos usar partes del cuerpo por separado, esto ya depende de su imaginación y creatividad en personajes de Roblox, coméntame cual te gustó más.